Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx El planeta Tierra se encuentra oprimido bajo la bota de los Scorch. La superficie es una tétrica pesadilla industrial, con su vasta población previa a la guerra ampliamente asimilada por el enemigo y retorcida para sus propósitos. En sus capas orbitales abundan las naves alienígenas, además de las grandes defensas orbitales capturadas durante la invasión original, adaptadas a sus diseños siniestros. El mundo dantal de la humanidad es ahora el lugar más fuertemente defendido conocido por el hombre, un verdadero desafío para cuando llegue el momento de la reconquista. A pesar de las formidables barreras puestas por el enemigo, aún existe esperanza porque la cuna de la humanidad pueda ser asaltada con posibilidades de victoria. Los titánicos encuentros en Olympus Prime y las derrotas sufridas por el enemigo en los sistemas Elysium, Shangri-La y Tlalocan han ido mermando lentamente la poderosa guarnición de la Tierra. Además, muchas de las tropas enviadas en los recientes contraataques Scorch a las colonias han partido del planeta natal. Parece que el enemigo considera que las posibilidades de atacar la Tierra son muy remotas y por lo tanto ha ido dispersando sus fuerzas hacia otros escenarios. Solo el tiempo dirá si esto es suficiente para cambiar el curso de la situación a favor de las UCM, pero seguramente la presión se acumula sobre el enemigo para orillarlo a enviar cada vez más de sus reservas a las cataclísmicas batallas que se desarrollan en sus dominios. Las primeras incursiones en el sistema solar se llevaron a cabo por las fuerzas de reconocimiento de la Marina a partir de julio de 2670, que regresaban con reportes que lavan la sangre de quienes los leían. Información de inmensas colmenas de reproducción, incontables barracas y un flujo interminable de vehículos partiendo hacia los frentes de batalla de la galaxia se mezclaban con historias escalofriantes de la incansable resistencia a los largos años de ocupación. Aunque la población de la Tierra fue la que tuvo un menor porcentaje de evacuados durante la invasión, sus habitantes lograron conformar un considerable movimiento de resistencia subterránea. Las primeras misiones de las UCM se enfocaron en contactar a estos grupos. En algunos casos, los lazos emocionales y un sentido de compromiso hacia estos nuevos camaradas fueron demasiado fuertes para ser rotos por las órdenes de la distante Aurum, con varios grupos desertando en lugar de regresar a las colonias. Uno de los más notables fue el Teniente Coronel J. Rodríguez. El oficial de mayor rango en su expedición, que permaneció con la resistencia junto con muchos de sus hombres. Hoy en día, parece ser que este desertor está reuniendo y coordinando diversas facciones de resistencia alrededor de la ciudad de Nueva York, posiblemente para iniciar un levantamiento, adelantándose a cualquier invasión de las UCM en contra de los planes del Alto Consejo. Dos equipos de las MRF se han enviado para intentar capturar a este hombre sin conseguirlo a la fecha. En otras partes del sistema, el escenario es muy diferente. Las pequeñas poblaciones previas a la guerra en las lunas de Saturno y Júpiter han sido tomadas por completo por los Scorch y no existe grupo de resistencia algún. Adicionalmente, el espacio alrededor de la luna Calisto permanece cerrado a los cruceros furtivos Lissander, que actualmente realizan misiones de reconocimiento en el sistema. A pesar de que estas naves son virtualmente invisibles para los sensores de los Scorch y la PHR, el crucero Azure Knight fue destruido en esa región del espacio por parte de un contacto misterioso de origen ajeno a los Scorch. La suposición más aceptada es que fue un vehículo Shaltari el que descubrió y destruyó la nave. Se ignora la razón de este ataque y lo que ocurre dentro o alrededor de Calisto permanece desconocido, pero se considera inseguro intentar nuevos acercamientos hasta que la tecnología de ocultación de los cruceros Lissander sea mejorada y actualizada. Los trabajos en varias de estas naves están programados para regresarse en Nicolum a principios de marzo, considerando que se resuelvan algunos problemas apremiantes. La primera ofensiva real en el sistema solar se realizó el 1 de noviembre de 2671 contra los extractores Scorch de H2O en la luna joviana Europa. Este cuerpo celeste fue designado como un blanco fácil pero de alto valor estratégico, ya que los Scorch puros requieren agua altamente refinada sin contaminantes biológicos para su óptimo funcionamiento y la principal fuente de estos recursos para la guarnición terrestre era esta luna. Este golpe en el sistema natal de la humanidad se consideraba también vital para la moral civil frente a los contraataques de Scorch en las colonias lanzados unos días antes. Una considerable flota de naves rápidas designada Fuerza de Tarea Europa se agrupó en Nicolum bajo la falsa misión de un ejercicio de combate. Su verdadero objetivo era destruir las instalaciones de extracción de H2O en Europa por medio de la inserción de cruceros, ya que el bombardeo orbital resultaría demasiado lento y llamativo, a lo que el enemigo seguramente respondería con un ataque devastador. Las tropas llegarían a las estructuras en naves de desembarco, plantando dispositivos nucleares antes de retirarse y detonarlos, destruyendo las instalaciones desde el interior. Esta operación fue un éxito rotundo, consiguiendo la destrucción de las seis instalaciones que tenían asignadas como objetivo. Al difundirse la noticia de una victoria tan próxima al centro de los dominios del enemigo, las multitudes festejaron ampliamente en las ciudades coloniales que no estaban bajo ataque, aún en los mundos cunas recién liberados. Tales razones para celebrar eran necesarias, ya que para esas fechas aún no se había conseguido la reconquista de los sistemas Eden ni Elysium. Además, los ataques Scorch a las UCM habían dañado el orgullo colonial, sin mencionar la sensación de seguridad que previamente existía entre la población. La victoria obtenida en Europa le dio a la humanidad esperanza en un momento sombrío. El valor de ese triunfo no podía pasar desapercibido. Sin embargo, las bajas en la fuerza de tarea Europa habían sido considerables, ya que durante su retirada al marcador externo en Júpiter recibieron grandes daños por parte de sus perseguidores Scorch, que fue abrumador para las naves ligeras de la flota. En total, solo uno de cada cinco miembros de la fuerza, marinos y soldados por igual, regresaron a casa después de la carnicería. El hecho de que esta operación recibiera el mayor número de estrellas de fortaleza, la mayoría póstumas, que ninguna otra operación de la reconquista no es de sorprender. A pesar de que la sensatez de este ataque sería sin duda cuestionada por los historiadores en futuras generaciones, los seres de Europa serán grabados en la memoria colectiva de las UCM. Un enorme memorial conmemorando el hecho se encuentra en construcción en la Plaza de la Libertad, en Ciudad Aurum, para unirse con las de otras legendarias y sangrientas historias de la reconquista.